Oye, oye, oye ¿Estáis en casa? Un momento, un momento, un momento Rápido, rápido Chabón, oye El rubio durmiendo como un puerco Como siempre, Agustín en el baño ¿Qué haces ahí en la esquina del baño, Agustín? Se puede saber qué estás haciendo Estoy durmiendo, hibernando No estás hibernando ni nada Hermanito, madre mía de lo que me he enterado Esto yo ya lo sabía de hace días Pero esto me ha dejado muy, muy impactado Hermanito, tiene frío Lamentable, hermanito Pero que tiene prisas en los brazos Tengo frío, hermanito, que sí, que tengo nieve y todo por encima Es porque me va nevando Siempre salgo a la calle y me nieva A ver, que me mueva Tiene prisas, eres Naruto No, hermanito, lo que soy es muy guapo Oye, una cosa ¿Por qué solo tenemos un cepillo de dientes en el...? No lo sé, no lo sé Pero Rubio, tú eres todo ¡Pelibro! ¡Pelibro! ¡Sácalo extintor! ¡Qué bonito, mira! Rubio, me cago en tu vida Ya está, no viene eso Ahí fuera de mi propiedad ¡Sácalo extintor, hermanito! Nuevo diseño Rubio, fuera de mi propiedad ¡Hermito, sale! Que soplo, que soplo Aquí está la línea donde no puedes pisar ¡Rubio, que fuera de mi propiedad! ¡Que me acabas de quemar todo en la casa! ¿Dónde vamos a vivir ahora, tío? Ya está rompiendo más Voy a llamar a Pepe ¡No, deja Pepe! Deja a Pepe ya, que es un pesado Que el hermanito Rubio ha cocinado chalchipapas ¡Wow! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Ya basta, tío! Bueno, pues os lo cuento aquí, vaya Pero es que no os merecéis nada Hermanitos, ya sabéis que con motivo de la Navidad ¡Ey, yo no lo he quemado, quemado! ¡Qué miau! Ya sabéis que con motivo de la Navidad Aparte de arbustos con lucecillas Que bueno, eso está guapo Pero tampoco es nada especial, ¿no? O sea, está aquí ¿Y la nieve? Hermanitos, han incluido una nueva cosa Que vosotros no sabéis, hermanitos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Os acordáis que el otro día cuando estábamos ¿En dónde era? En Cañón con Dominio Lo que me ha regalado Pero, pero, ¿por qué me tienes que interrumpir siempre? Que estoy explicando ¡Mira, mira, espera, espera! ¡Es que me ha pasado, me gusta así! ¡Toma! ¡Que le ha pegado un patado! ¡Que le ha pegado una patada! ¡Cuidado! ¡Toma! Venga, eso te mereces, chaval Que te has comido la nieve ¿Se ha enfadado? Míralo Bueno, eso Que cuando estábamos en Cañón con Dominio, ¿vale? Arbustín, ¿te acuerdas que pasó un quad Con unos elfos que nos dieron caramelos, ¿no? Pues hermanitos, no es Le metiste un tiro, creo Sí, sí, sí No es lo único Que han puesto de ese estilo en Fortnite, hermanito Han puesto algo Que es súper, súper épico Pero también un poco raro, ¿eh? Porque vosotros os acordáis del capítulo 2 Que había un señor Que parecía Papá Noel Que vino con unos aviones Y con un ejército Ah, sí Pues hermanitos Ese tío está otra vez en la isla Y va dando vueltas Por toda la isla Con un camión Dando regalos O sea, como que se ha vuelto bueno, parece Arbustín, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Hermanito, y también sabes que se rumorea Que van a volver los aviones Un momento, Marito, me estoy duchando Sí, van a volver los aviones Porque hay un desafío Que tienes que recoger Mírame Mírame Mírame, mira Arbustín Nadando a ver el muñeco Y dígame tú Pero que te vas a ahogar Mira los brazos Mira los brazos Hermanito, qué guapo Mira, Marito, mírale lo que hace El muñeco A ver, a ver ¿Puedes deslizarte en serio? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno! Muñeco bicho, chaval Madre mía Oye, pero ¿Queréis que vayamos a buscar a Papá Noel entonces? Yo diría de ir a buscarlo, tío En serio Que te tire regalos desde su carroza Desde su camión Eso sí Yo hablaría con él, ¿eh? Porque hay que hablar Vosotros sabéis Que he visto en el TikTok Que te puedes enganchar un cohete Con lo de Spiderman ¿En serio? Pues eso sí Lo podemos probar otro día Pero hoy vamos a probar esto A cuervos O sea, a todo Que sí Pero eso ¿Y si nos enganchamos a Papá Noel? Oh, pues también buena idea, hermanito Pero estoy un poco ya cansado de Spiderman, ¿no? En todos los episodios Pero, hermanito Imagínate que si nos enganchamos A los de Papá Noel Y nos lleva a la guarida secreta de la Antártida A ver, la verdad No creo que ese sea el Papá Noel real, hermanito Si eso es lo que os estaba diciendo ¿Os acordáis que ese tío Primero quería hacer como una guerra? Y, no sé Muy extraño Ahora dándonos regalos, hermanito Yo creo que es el típico Que se quiere aprovechar, ¿eh? Se quiere dar nuestra confianza Comprándonos regalitos Y luego es malo, tío Luego es malo Así que vamos a hablar con Papá Noel Para ver qué leche Hermanito, ¿qué pasó el último día? El último día A ver qué piense Eh, nada, nada No pasó nada ¿Me dijiste que os ibais con alguien? Sí, sí, sí Tú no estabas en casa Y estuvimos visitando Visitando a nuestro primo A nuestro primo Pero, ¿qué primo? Si no tenemos Si tenemos primo ¿Qué dices? No hay primo Que sí Que era un primo lejanísimo Hermenito Súper lejano Anda a subir Que vamos en el taxi ¡Luches, mira las ruedas! ¡Que las ruedas se nos ha puesto congeladas! ¡Curro, Arbustín, sube! ¡Hola! Vale, madre mía Vamos que nos deslizamos, chaval Vale, a ver Pues hay que buscar Esto es muy complicado de hacer Yo si queréis Yo tenía que separarnos, ¿no? Para que lo busquemos más rápido No, 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 no Tenemos que Tenemos que esperar ¿Esperar a qué? O sea En la carretera Si esperas en la carretera Te viene el Ok, Arbustín Tu plan no es tan malo El problema es que hay 800 carreteras En toda la isla ¿No será más fácil Ir dando una vueltecilla Por todo el mapa Y a ver si así lo encontramos? Digo yo No sé Podríamos ir A ver pisos Y yo me separaría No, a ver pisos no Vamos a ir primero A la zona de nieve Yo me lo encontré ¿Vosotros lo habéis visto alguna vez? En alguna partida, hermanito Yo me lo he encontrado Mira, yo me lo encontré aquí Por aquí, por caserío Sí, a mí también me salió Y, hermanito La primera vez que le vi Le disparé pensando que eran malos Y me reventaron ¡Hola, hermanito! Pero es Papá Noel ¿Cómo lo vas a disparar? Bueno, me lanzaba en carbón Papá Noel, entre comillas ¿Ok? Eso es lo que vamos a intentar descubrir Porque quizás es un impostor Y es malvado, ¿no, hermanitos? Y quiere destruir la Navidad Como el Grinch O sea, a lo mejor Tenemos que aquí Nosotros utilizar la samba Mira esa casa Qué chula de la antena ¿Cuál, hermanito? ¿Qué dices? Qué chula Justamente nuestro primo Vivía ahí en una casa Vamos a verlo Vamos a verlo No, no, no Que no Que no, que no vaya Que no vaya Que no vaya Que no vaya Que está ocupado Que él trabaja mucho Nuestro primo No vamos a poder ir a verlo Bueno, mira, hermanito Vamos a contarle la verdad Rubio Estoy mismo visitando a Pepe ¿Qué verdad es eso? ¿Cómo que Pepe? Sí, sí, sí Estoy mismo visitando a Pepe Otra vez a Pepe, tío Que Pepe me cae mal ¿Has visto? Arbustín Yo pido eso igual que tú Y nunca me lleváis Yo creo que a Rubio le gusta a Pepe Porque ahora que lo pienso Siempre quiere estar con Pepe O sea, siempre que dice algo Pepe Dice Sí, sí, sí Me cae bien Pepe No es que me guste Claro Bueno, vale Lo que tú digas Y me apartáis de las cosas Eh, yo creo que Si hubieses venido A casa de Pepe Yo creo que lo hubieses matado O algo O bueno, quizás No sé Nos estuvo contando historias Muy tristes Sobre su vida ¿Cómo historias? Sí, sí, sí Historias tal cual Hermanito Nos estuvo contando su vida Historia corriente De sus hijos No, de sus hijas Y todo eso Oye, vamos a ver ¿Pero qué va a tener ese hija? Hermanito Eso es mentira Eso es para sacaros el dinero ¿Qué dinero? Eh, Rubio ¿Ves? Arbustín piensa como yo, tío ¡Una llama! No confía tampoco en el Pepe Vale, vamos a abrir una llama Vamos a abrirla Vamos a abrirla Y ya de aquí Llamita, quédate quieta No te quiero hacer daño ¿Cuándo encontramos? Lo que nos dé esta llamita Nos puede venir bien Para realizar la búsqueda Vale A ver Vamos a matarla Llamita, vamos Vamos a daros tus materiales Que los necesitamos Vale, listo, listo, listo Tengo un montón de material Mira, con esto podemos ir Arbustín Tú vas a ir a la parte sur de la isla Es decir, por circuito de Chonker Y todo eso Todo eso Venga, a la parte sur Y tú, Rubio Por la parte norte Y yo me voy a ocupar De cubrir la parte central A ver quién lo encuentra primero Hermanito Santa Claus Vamos a por ti Hemos encontrado a Papá Noel Pero mira, hemos encontrado a los elfos Bueno, a los renos Hola, elfitos Hermanito, esperarme ¿Dónde está, Rubio? Madre mía Agarra un caramelo Madre mía Pero no les hagas nada, vamos Ojo, que los secuestramos Vale, estoy en la Pueblo Pesquero Horro, horro, que los secuestramos, chaval Pero aquí estoy Dame un caramelo ¿Dónde estáis? Cómelo Estamos siguiendo la carretera Dirección Bueno, la carretera que sale de Pueblo Pesquero Estamos siguiendo Van súper lento ¿Pero hacia dónde? Arbustín, tío Por la carretera que sale de Pueblo Pesquero Mira Tu trineo navideño te espera Ah Aquí Vale, ¿qué hace? ¿Qué están diciendo, Arbustín? Hola Tu trineo navideño te espera ¿Y se van? Que se van andando Y nos dejan esto, hermanito Nos lo han regalado ¿En serio? Nos han regalado esto Pero qué buena onda Vamos a seguirlos, hermanito Pero en serio Pero tendrán cosas que hacer, ¿no, hermanito? Estamos casi al lado del cruce de túneles Estamos a la derecha del túnel Este, hermanito, me habéis dicho Pueblo Pesquero Y a mí me ha estofado Pero si he marcado dónde estamos ¿Qué leches? Sí, estoy yendo Oye, ¿dónde vais? ¿Vais al Pueblo Norte? No creo que vayan al Pueblo Norte A ese paso tan lento, ¿no, hermanito? O sea, literal A ver, vamos a preguntarle Si nos pueden decir dónde está Santa Claus O, bueno, el impostor este ¡Eh, que nos dan otro! Hola Agarra, agarra Esto es como la vida real, tío Si eres pesado te dan otro, tío Mira, y otro ¡Eh, ladrones! Dame, dame ¿Qué hace que se nos llevan el cualle nuestro? Cha-chan, mira El cualle nuestro, chaval Oye, deja de robarnos el coche Que es mío, ¿eh? Hola Vamos a bailarles, hermanitos Para que vean que queremos ser sus amigos Vamos, vamos, vamos ¡Viva Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué haces, hermanito, con la cacerola? ¡Feliz Navidad a todo el mundo! Oye, tú te pares y deja de mirarme ya ¡Toma! ¿Qué hace? ¡Ostras! Que le ha hecho picante en la cabeza, hermanito Ten cuidado con lo que hace el ratón Mira, y este se va, ¿eh? Lo está dejando atrás, chaval Le da igual, hermanito No son buenos compañeros Mira, mira, mira Pero si nos roban luego el coche otra vez Oye, pues no nos quieren decir dónde está Papá Noel Oye, Dina, ¿dónde está Papá Noel? Por favor A ver, hermanito Es que no, ¿eh? No, no, lo están diciendo ¡Solda y Caramelos! ¡Madre mía! Bueno, pues vamos a llamarnos su cuadro al menos, hermanitos ¿Lo atropello o qué? Lo reviento, lo reviento, hermanito ¡No, no, no, no! ¡Con armas no! ¡No los mates! Vale, Arbustín dice que no los matemos Por primera vez, Arbustín Llévame encima, Arbustín Que antes se podía Vamos a intentarlo Llévame encima Vamos a hacer un convoy, chaval A ver, tienes que atropellarme por detrás Ahí, ahí, ahí ¡Va, va, va! Dale, dale Yo controlo, yo controlo Bueno, tío No controlas nada, hermanito ¡Nada! ¡Madre mía! ¡Pues si te da tiempo de jugar! ¿Qué haces? ¿Pero por qué gritas ahora? Pero si te caían bien ¡Oh, no, no! Se los han cargado Se los han cargado ¿Por qué no me han dado más caramelo? ¡Madre mía! ¿Por qué suena la música tanto? ¡Uy, uy, uy, hermanito! Hay que estar lento, eh Vamos, vamos Vamos a ver el carbón ¡Dame el carbón, rata! ¡Ah, tú también quieres ser! ¡Te lo han mandado a volar! ¡Cuidado, Elfo! Yo no quería matarlos, tío Me caían bien los sercillos ¡No, no me lo puedo creer! ¡Después de horas de búsqueda! ¡Mira quién viene por ahí, eh! ¡No, no, no! ¡Mira quién viene por ahí! ¡Eh, paren un momento! ¡Tenemos que hacer! ¿Este año te has portado bien o mal? Pues la verdad ¿Vosotros cómo os habéis portado, hermanito? ¡Bien! ¡Ostras, yo genial! ¡Mira lo que me ha dado! ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Dame un raro! ¡Otro! ¡Dame uno a mí! ¡A mí! ¡Abrirlo! ¡Oh, un lanzamolas de nieve! ¡Es el mío! ¡Hermenito, que se va, que se va, que se va, que se va! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Modo turbo! ¡Rápido, rápido! ¡No, no, no, no! ¡Seguidlo! ¡Lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo! ¡Engancha como Spiderman! ¡Vale, vale! ¡No nos pierdas de vista, eh, Rubio! ¡Que se va a enfadar! ¡Se va a enfadar si tengo eso! ¡Lo veo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, Rubio! ¡Hay que bloquearle el camino! ¡Papá Noel, que tenemos que hablar contigo! ¡No te vayas todavía, hombre! ¡Papá Noel, ¿dónde vives? ¡Mírale! ¡Condúcelo, Renan, también! ¿Dónde lo llevas? ¡Au, me he hecho daño! ¡Arbustín, sube! ¡Otra! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Que nos vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Papá Noel, eres falso! ¡No le expliquéis todavía ni nada! ¡A ver, te queremos hacer unas cuantas preguntas! ¿Por qué le eches tú? Estamos haciendo cosas malas el año pasado, eh Que querías invadir la isla ¡Que Rubio es invisible! ¿Qué dices? ¡Que Rubio es invisible! ¡Le desaparezco, hermanito! ¡Es que eso no se le ve las manos, hermanito! ¡Y ahora no! ¡Y hermanito! ¡Y que ahí en el suelo! ¡Rubio, qué te pasa! ¡Te has hecho...! ¡No lo sé! ¡Estás tirado del suelo, Rubio! ¡Qué haces! ¡Hermanito! ¿Y si robamos este vehículo? ¡Uy, hermanito! ¡Es verdad! Este vehículo se podrá robar, pero... ¿Y si le robamos los regalos? ¡No, no, no! ¡Pero, un momento! ¡Sería mejor robarle directamente el vehículo con todo! ¡Con todo! ¡No, no! ¡¿Qué haces?! ¡Pero no! ¡Todavía no! ¡El hermanito Rubio, bobo! ¡Fuera, fuera! ¡Me matan, tío! ¡Hermanito! ¡Me he enganchao! ¡Me he enganchao! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Vale, vale! ¡Acabamos de robar el vehículo! ¡De papá noel impostor, chavales! ¡El malvado, papá noel! ¡A mí todavía no me he! ¡Hermanito Rubio, la pinche una rueda! ¡Eres bobolín! ¡Has sido tú! ¡Sí, yo! ¡No me da mucha confianza eso, eh! ¡A ver, ¿dónde te vas? ¡Vamos repararlo! ¡Hay que repararlo! ¡Vamos, vamos a reparar el camión! ¡Vale, veo, 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 veo! ¡Lo tenemos que reparar rápido! ¡Necesitamos una rueda! ¡Necesitamos una rueda! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay que ir al taller! ¡Hay que ir a la gasolinera! ¡Voy yo al taller, eh! ¡Voy a hablar con el mecánico! ¡Esto es una situación de emergencia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lleva a los excesos! ¡Pero la vi remitado! ¡Eres bobol es súper rápido! ¡El hermanito Rubio le ha roto una rueda! ¡Pero la ha sido sin querer! ¡Vale, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos a repararlo! ¡Vamos a intentarlo! ¡Con el trabajito que nos ha costado encontrarlo, eh! ¡Mira, mira! ¡700 de vida! ¡Este está rotísimo! ¡A ver, aquí hay herramientas o qué? ¡Sí, sí! ¡Si rompéis ruedas, os da ruedas! ¡A ver, hijo de la que está! ¡Mira, hermanito! ¡Tiene brillos! ¡Tiene brillos el camión! ¡Es especial! ¡Este camión! ¡A ver, yo le voy a sacar una foto! O sea, un momento, le voy a sacar una foto a esto, hermanito ¡Se está rompiendo, eh! ¡Está rompiéndose, hermanito! ¡No vamos a poder vendérselo a nadie! ¡Que era lo que yo quería! ¡Por no lo bobay! ¡Que vamos a por cosas! ¡Pero, hermanito, qué cosas! ¿Con qué leches vas a reparar? ¡Con unas ruedas! ¿Con unas ruedas? Bueno, sí, hermanito ¡Sí se puede! ¡Sí serviría! ¡A ver, hermanito! ¡Voy a sacarme una foto de mientras tanto, eh! ¡Saca fotito, fotito! ¡Vale, voy a ir rápido! A ver, os digo que le queda... Bueno, ya está ¡Pero no lo agarres! ¡No, no, ya está, ya está, ya está! ¡Tiene mucha vida todavía, hermanito! Voy a ir a otra gasolinera a buscar... Vamos, vamos a todas las gasolineras de la zona Vale, vale Hay que reparar este camión como sea, hermanito Si nos lo llevamos a casa ¡El camión de Papá Noel! ¡Tiene el espíritu navideño dentro! ¡Va a desaparecer! No, espera ¿Me quedo yo con él o qué? Es que a ver si al irnos va a desaparecer, ¿no? Yo voy a la gasolinera en nuestra casa Vale, por ahora no desaparecemos Hermano, Rubio, ¿están en la gasolinera en nuestra casa? Estoy yendo a la gasolinera de pisos Hermano, me da miedo alejarme, ¿eh? No me quiero alejar, la verdad No te alejes, no te alejes, que voy yo ahora Me voy a quedar aquí con él ¡Mira las ruedas! ¡Vamos a analizarlo, tío! Oye, pero que lo hemos reventado, ¿eh? A mí me ha matado el asqueroso Mira, vamos a analizarlo A mí no me ha matado Estoy mamadísimo Tiene esto frontal Que parece de canueces Encima me he hecho la culpa de la nariz del rubio ¡Madre mía! Es que yo no sabía si había sido yo, pero luego... ¡Tengo las ruedas! Vale, ven para acá, ven para acá, Agustín Está esperando el camión, chaval ¡Mira, mira! Con el trono y todo, hermanitos Estos somos los primeros que lo hacemos Y robar el camión del maldito Santa Claus impostor El malvado, chaval ¡Madre mía! Oye, ¿os ha dicho algo? ¡Voy para allá, voy para allá! ¿Os ha dicho que era malvado o qué os ha dicho? Nos ha dado 15 de carbón 15 de carbón, hermanito Es que esto me huele fatal, ¿eh? ¿Qué es malvado? Pues es que no sé Es malvado Lo hemos hecho bien Antes... A ver, yo, al papá no es el que conozco bueno, no es así, ¿eh? Es un poco diferente Pero bueno, no sé Es un poco feo Es un poco feo Quizás ya haya cambiado... Las personas cambian, hermanito Puede ser que se haya vuelto buena persona ¿El maldito, se ha puesto fitness? ¿Eso qué es? No sé, no sé, no sé Lo que yo quiero decir es que hace dos años era malo Pero quizás ahora ya es bueno y quiere dar regalos a la gente ¡Mira, mira! ¡Hola! Las rueditas y todo ¡Venid para acá! ¡Rápido! La habéis reanimado Espero que funcione, hermanito Rezar ¡Dale, rezo! ¡Vamos! Bueno, pero ha perdido su rueda chetada, hermanito ¿Qué más darás? Si tú corres muy rápido El espíritu marideño Vale, sube, sube Pero hay que repostarlo, Rubio A ver, vamos a intentar curarlo No funciona, hermanito ¿En el motor? Que se va a dejar repostar Venga, que lo quiero conducir yo Bueno, yo Vale, venga, dale caña Hermanito, ¿sabéis una cosa? Tiene turbo, hermanito Madre mía, casi te he hecho toda la rueda Pero, Rubio, tú ¿Qué te pasa en la cabeza, tío? ¿Tú tienes cerebro o tienes el de una vez tú, tío? Porque, madre mía, eso parece, de verdad Mete la cabeza en el suelo ¡Eh! ¡Mira de los claxons! ¡Pum! ¡No, mi niño! Hermanito ¿Y si algún día Robamos este camión? Y vamos por la partida Intentándose Papá Noel Buah, hermanito Ahí sí que te has tirado ya Eso es súper complicado O sea, primero de encontrarnos Mira, ven Porque... A ver Mira, vende qué, que nos vamos a casa Pero que no me lo mostres ahora ¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer? Te has portado bien Y de repente le tiramos así Y le tiramos regalos, ¿no? A ver, sí, pero necesitaríamos las skins Para que colase Puede que lo hagamos algún día, ¿eh? Yo las tengo Yo creo que... Ya hay youtubers que lo han hecho Estáis todos dentro, ¿no? Vale, pues nos vamos a casa Oye, mirad qué pasa en el acelero ¡Bueno! ¡Oh, leche! ¿Cómo que tiene turbo? ¡Qué guapo! ¡Que claro que tiene turbo! ¡Mira eso! ¡Vamos! ¡Qué chulo! ¡Oh! Bueno, bueno, hermanito Esto está guapísimo Cuidado ¡Guau! Hermanito aparcado Hermanito, amigo, Pepe Ya restauró la casa Qué guapo está esto, chaval Me encanta Hermanito, a esta hay que darse a la Pepe, ¿eh? ¿El qué? ¿El camión? ¿Qué estás diciendo? Hombre, mira lo que ha hecho Pepe en la casa Porque Pepe le puede hacer full tuning Al camión Que no Que la casa se reinicia Que no ha sido Pepe Mira, mira, mira Ya está el combustible ¿Qué más da? A ver, tendré que romper mi casa Esa ni esta casita Me he metido debajo del camión Es el mejor coche del mundo, hermanito ¡Madre mía! ¡Entra! Me toca probarlo Mira, mira, mira ¡Pero Boba, el combustible! ¿Y se le va a acabar el combustible, chaval? ¡Madre mía! ¡Pum! Vale, dale caña, dale caña Ya está ¡Madre mía! ¡Ha gastado todo el combustible! ¿Ahora cómo lo llevamos a gasilera? Pues no se puede Habrá que traer un billón Bueno, la estación hermanito Javi Sí, tenía Con el hermanito Javi Tenía un 30 Y ahora tiene un 4 Bueno, no pasa nada, Rubio No pasa nada No pasa nada ¿Podemos encontrarlo otra vez? Si lo hemos conseguido Venga, a dormir Podemos robarlo muchas más veces ¡Entra! Venga, a dormir todo el mundo Que el día de hoy ha sido muy cansado Espero que nadie nos robe ese camión ¡Vigila, vigila! Y tú me dejas aquí Que estos últimos días Están durmiendo en mi cama Y yo no sé qué haces ¡Fuera! ¡Sin luz! Hermanito, como no tengo cama Pues voy a vigilar el camión Vale, pues vigílalo Me parece bien Y mira, suena la música Así me duermo, hermanitos ¡Ay! ¡Qué bien! Buenas noches ¡Mmm!